La Universidad del Magdalena desarrolló una nueva sesión extraordinaria del Consejo Superior de manera presencial en la que el rector Pablo Bésar presentó un informe trimestral y se estudiaron nuevos proyectos de acuerdo superior. Se acaban de aprobar dos proyectos que son muy importantes para la vida de la Universidad del Magdalena, demuestran el gran compromiso que tiene la Universidad del Magdalena con el desarrollo de toda la región Caribe y especialmente acorde a la economía de la ciudad. De los puntos que más se resalta es la alta incidencia en temas de acreditación, la visita de los pares de programas como ingeniería de sistemas, los programas de hotelería y turismo. En la jornada se analizaron diferentes proyectos institucionales, entre los que se destacó la política de plurilingüismo y el programa de alfabetización y educación básica y media para adultos. Este acuerdo que se acaba de aprobar en este consejo es muy importante. Encontramos muchísimas personas que no han podido terminar sus estudios primarios ni secundarios. Entonces la posibilidad de que ellos se gradúen como bachilleres e inmediatamente continúen su proceso de formación como técnicos, tecnólogos y después como profesionales. Por otro lado, también se aprobó la política de plurilingüismo de la Universidad del Magdalena, un segundo idioma en los planes de estudio, principalmente el inglés. Esto es algo que los estudiantes de la Universidad del Magdalena estaban pidiendo para cualificar mejor a nuestros estudiantes, nuestros compañeros de la Universidad del Magdalena. Es de alguna forma darle importancia y darle reconocimiento a estas etnias que cada vez se acercan más a la universidad, cada vez se hacen profesionales y de pronto se les estaba negando la posibilidad de que conocieran o se prepararan en su lengua y que cogieran o tomaran como segunda lengua, la lengua española.